Oye muchachita, date tranquilita, que no se juega con esa cosita Juega la muñeca, ¿o qué? O juega la casita Dice que nadie conoce la vida mejor que tú Oye, ¿qué qué? La pesa de tu cortedad Nadie te puede engañar Siempre logras lo que quieres, sigue siendo como eres Siempre logras lo que quieres, sigue siendo Te vemos la primera vez, se presiona por las cosas que dices Te vemos la primera vez, se ilusiona por la forma que viste Y es que no te has dado cuenta, como también es de pareja Sé que siempre te pruebas y después te dejas Y es que no te has dado cuenta, como cambiaste pareja Sé que siempre te pruebas y después te dejas Ay, ya tú, ya yo yo, muchacha tú pa' acá y yo pa' acá Y déjame tranquilo a mí, no me compliques por favor No me compliques el menor para que me enreda Tú maraña, tú telaraña, tú telaraña Si tú no sabes de amor No te ofendas, no te arrependas, lo que te digo es pa' que tú entiendas Lo mejor es mi menor, para que me enreda No me compliques el menor para que me enreda Tú maraña, tú telaraña, tú telaraña Con tu maraña, con tu telaraña Si tú no sabes de amor Mira nene, no me compliques menor Si yo, te conocí yo, pero te dije que no A nací Bueno muchachita, tú me tienes cansado Haciéndote la bonita, ya no me he de lado a mí A mí, oye, que mucho que te he enseñado Se vio tan linda, se vio tan bella Fui su tipo, se recuerda Ella sé que ya está buenísima Se vio loca, yo no sé lo que le pasa a ella Qué lindo soy yo Se vio tan linda, se vio tan bella Fui su tipo, se recuerda Ella sé que ya está buenísima Y qué bonito, yo no sé lo que le pasa a ella Se vio tan linda, se vio tan bella Fui su tipo, se recuerda Pero es que ella sabe Fui su tipo y también su escuela Se vio tan linda, se vio tan bella Fui su tipo, se recuerda Ay, ¿por qué te quiere parecer a ella? ¿A quién, Francisco? A mí, ella Se vio tan linda, se vio tan bella Fui su tipo, se recuerda Se pone linda y cuando sale pa' la carretera Todo el mundo la vacila Y ella cree que ya está buenísima Se vio tan linda y se vio tan bella Ella se cree que ya está riquísima Se volvió loca Y yo no sé lo que le pasa a ella Y ella cree que ya está buenísima Se vio tan linda y se vio tan bella Y ella se cree que ya está riquísima Y yo no sé lo que le pasa a ella Ella cree que ya está riquísimo, se vio tan linda y se vio tan bella Y ella cree que ya está buenísima Se vio tan linda y se vio tan bella Ella cree que ya está riquísimo, se vio tan linda y se vio tan bella Ella cree que ya está riquísimo, se vio tan linda y se vio tan bella Ella cree que ya está buenísima, se vio tan linda y se vio tan bella Bájame la banda un poco Niña te voy a explicar Tú eres de los más bonitas Pero contigo no puedo estar Me deslumbra tu presencia No te lo voy a negar No sé cómo una sirena Logro escaparse del mar Ay, tú dices que eres mayor Y eso me seduce a mí Pero para estar seguro Se llama el DNI Ay, yo soy un poquito loco A mí me encanta la fiesta Pero no quiero problema con la policía Y me acepto tu propuesta Tú quieres que te lleve pa'l hotel Ay, tú quieres que te dé un beso Y qué graciosa menor ¿Qué? Y si me meten preso Y eso Tú quieres que te lleve pa'l hotel Tú quieres que te dé un beso ¿Qué tú quieres? Qué graciosa menor Ay, yo Y si me meten preso Y eso Y quieres que te lleve pa'l hotel Una fianza Y quieres que te dé un beso Deja la confianza Y qué graciosa menor Y si me meten preso Y quieres que te lleve pa'l hotel Y quieres que te dé un beso Y qué graciosa menor Qué graciosa Y si me meten preso Dale, vamos Y qué graciosa menor Y qué graciosa menor Y si me meten preso Y eso Y qué graciosa Y qué graciosa menor Y si me meten preso Y eso Y qué graciosa Y qué graciosa Y qué graciosa menor Y si me meten preso Y eso Y qué graciosa Y si te llevé pa'l hotel Y si me meten preso ¡Y eso!